¡Sus! Yo, yo Déjeme decirle una cosa Por cierto, ingeniero Dígale a su hijo que lo estoy llamando mañana Él está aquí, le hablé de ti Te quiere muchísimo, Héctor Armando Dígale a Héctor Armando si está aquí Que lo invito a cenar esta noche Gracias Jesús No tengo problema Muy buenas tardes a los colegas aquí en la mesa Buenas tardes al pueblo dominicano Señores, hay una declaración de Kiko Tabar En el día de hoy Que muestran en cierto modo impotencia Para asumir lo que Lo que le han encomendado Que es una tarea un poco difícil Enfrentar la mafia De las bancas de la República Dominicana Kiko Tabar Que fue nombrado En principio Para yo ni oír ese comentario Fue nombrado en principio Administrador de la Lotería Nacional Pero que luego por su ¿Verdad? Por su honestidad Y su deseo de regularizar Y de poner orden en esa institución Entonces el presidente le extendió el decreto Y lo nombró también adicionalmente Como encargado del Departamento de Bancas Y de Apuestas del Ministerio de Hacienda Y Kiko Tabar en su tarea De arreglar ese asunto Pues hizo que el presidente emitiera Un decreto de regularización de las bancas Regularización quiere decir como registrarla Registrar las bancas para que Para que el Estado supiera más o menos Como manejarlas Los impuestos que puede cobrarle Como Bregar con ellas Porque eso estaba Como Pedro por su casa Las bancas se han multiplicado Como verdolaga En toda la geografía nacional Se habla de más de 100 mil bancas Señores Usted tiene por ejemplo Una esquina Que antes lo que predominaba En los colmados En las esquinas Y a veces una farmacia ¿Verdad? Una esquina tiene cuatro Cuatro lados Y habían colmado Una farmacia A veces una ferretería Bueno pues ahora los cuatro son de bancas Y al lado de cada De cada esquina de esas También hay otra banca Es decir que aquella regulación Que establecía Que tenía que 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 situarse 200 metros de distancia Ya eso fue echado por la borda Y usted se encuentra Cada 10 metros una banca Y mientras más Atrasado es El municipio El distrito municipal O la sección Más bancas hay Una cosa increíble señores Se ha creado todo un entramado De De ese asunto De ese juego de azar Que ya las autoridades No pueden manejar Y el grito de Kiko Tabar Es Algo similar Parece que Eso Ha desbordado Su capacidad Y fíjense que Kiko Tabar es un Un gran administrador Y un hombre Con mucha capacidad Y lo ha demostrado En su En su historia Y su trayectoria Pero este asunto Está Se le ha Salido de las manos No a él Sino también Al estado Dominicano Señores Aquí hay Más de 100 mil Bancas que mueven Diariamente Más de 200 millones De pesos Diariamente Es una cantidad Sorbitante Y lo peor Entonces Que no pagan Impuestos Una banca Que está Una banca Paga Apenas Algunas pagan 5 mil pesos Mensuales Y otras pagan Otras pagan Menos Las que pertenecen A las concesionarias Que son las loterías Que existen Que son 7 loterías Oigan eso Además de la lotería nacional Hay 7 más adicionales Igual que la lotería nacional Que hacen sus propios sorteos Y tienen sus propias bancas Y entonces Esas bancas Ese otro negocio Porque se ha dividido Ya en dos Entre los concesionarios Que son las loterías Que existen privadas Y los banqueros Que están Organizados En la En la En la En FENOBANCA La Federación Nacional De bancas De la República Dominicana Y ahora están Enfrentados Con el interés De De Quico Tabar Del Ministerio de Hacienda Y del Gobierno De regularizarla Entonces Están enfrentadas Porque Dicen las pequeñas bancas Que apenas manejan El 20% del negocio Eso es bueno resaltarlo El gran negocio Los manejan Las concesionarias De lotería Manejan el 80% Del negocio Y cada Concesionaria de esas Tiene 5 mil 6 mil 7 mil Bancas En toda la geografía nacional Entonces Los otros Los banqueros Le llaman los banqueros Que tienen Bancas individuales Que son los que pagan Arededor de 5 mil pesos Al fisco Esos apenas Son el 20% Pero a eso Es que se quiere Regularizar Porque esos Con el objetivo Quizás De evadir Los impuestos Entonces Se han Informalizado De manera Masiva Ahora ya no existen Solamente las bancas En las esquinas Y en los locales Sino que existen Los llamados Verifones Que son personas Que son personas Que andan Con un verifone Y en sí mismos Son una Una banca Porque ellos Van a domicilio Casa por casa El desarrollo De la tecnología Ha permitido Ha hecho proliferar Estos verifones Incluso hasta La seguridad Pública Vayan a atracar Entonces eso Ha proliferado De manera Extraordinaria De suerte Que se calcula Que bancas Establecidas Apenas hay Alrededor de 80 o 100 mil Y el resto Son verifones Que existen En la calle Entonces por eso Es que Está esa resistencia A regularizarse Es decir A irse a inscribir Y por eso Que Kiko Tabar Dice Que muchos Tienen temor A inscribirse Porque no quieren Que se sepa Quien es el dueño Bueno Es que todos Todos sabemos Señores Que ese es un sector Que ha estado Ligado Al lavado De activos En la República Dominicana Y que ha estado Ligado Incluso Al financiamiento De los partidos Políticos No es de casualidad Que tenemos El Congreso Nacional Ahí en la Cámara De Diputados Unos 10 u 11 Diputados Que están Íntimamente Ligados a bancas Que tienen 5 mil 6 mil 7 mil Bancas Y que entonces Ven En la sombrilla Política En los partidos Políticos Una sombrilla Para protegerse Y lo tenemos Ahí Hemos tenido Senadores Incluso Oiga Aquí ocurrió Un acontecimiento En día pasado En el 2018 Que en el conocimiento Del presupuesto Nacional De la ley De presupuesto Nacional Se estableció Se estableció Una exoneración Para el cobro De impuestos De las bancas Eso lo recordamos Para el presupuesto Del 2019 De suerte Que eso Ha llegado A ser un asunto De estado Esa mafia Y ahora El gobierno Quiere regularizarlo Pero Yo escuchaba Un comentarista De aquí De la Z101 En la madrugada Mi amigo Juan Reyes Diciendo Al estado Que proteja Por favor A Kiko Tabar Porque se ha metido En un berenjenal De una mafia Que no se sabe Que puede parar Su vida Y yo también Repito lo mismo Kiko Tabar Está como un gladiador Tratando de sentar Un sector Que por años Ha estado haciendo Lo que le venga En Gana En la República Dominicana Protegido Por el poder político Por el poder político Hay que decirlo Y entonces Ahora tenemos Que tenemos Un país ludópata Un país de jugadores Aquí Todo el mundo La gente se levanta El ama de casa Se levanta Por la madrugada Pensando En que número Va a jugar Y tiene que soñarse Con lo que se sueña En la noche Y tenemos Más de 300 mil mujeres Mujeres embarazadas Mujeres solteras Que viven De estos berifones Y de estas rifas modernas Y entonces Por eso es un problema Ahora que para regularizarla Tenemos un problema social Un problema económico Un problema de empleos De manera que Yo les recomiendo Yo pienso que El gobierno A través de Kiko Tabar Debería Asumir esto Como si fuera Una 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 mafia más Hay que hacer Una reforma Ahora en las bancas Porque no es fácil El entramado Que tiene este asunto Pero para eso Va a tener Kiko Tabar Que necesitar tiempo Y va a tener Que necesitar fuerza También Porque es un problema Social y político De unos señores De todos los partidos Políticos Porque no voy a decir Que de uno solo Que tienen líderes Que son los dueños De esos negocios Y que influyen Y que influyen Hasta en el Congreso Nacional Para modificar Y establecer leyes Ese era un negocio Ilegal Y ahora está establecido Ya por ley Entonces para regularizar Eso Yo Yo pienso que Que aquí Kiko Tabar Le va a dar mucho trabajo Pero lo aliento A que siga Emplear ese dinero En la educación Y la salud Que mucho lo necesita El pueblo dominicano Llévatelo Francis Y que no voy a decir Y que no voy a decir